La película filmada en la Argentina Sus fotogramas son viejos Fueron rodados en la época en que el cine aún no hablaba Así como la pantomima circense Tuvo en los podestazos puntales El cine mudo tuvo en Gardelíes los que lo secundan Los precursores de este cine argentino y grande Abundante en estrellas, en título y en dinero Pero que así todo no puede robarnos El grato momento de este cine viejo No hay vida más desdichada Que la del gaucho tropero No hay vida más desdichada Que la del gaucho tropero Cruza la pampa callada Como ave de mal agüero Y arriando la novillada Canta algún clic de cantero Y mientras la vida canta por un lado Por el otro alguien se aleja Deja tristeza y llanto Ha muerto la madre de Rina Nuestra pequeña flor de durazno Y junto a ella En la hora de la despedida No hay una mano amiga tendida Para apretar consuelo Ni una flor Ni un responso A no ser el de los suyos Y son tan pocos que pueden contarse Con los dedos de la mano Si pobre fue en vida Aún es más pobre su cortejo Su esposo Sus hijos Y Fabián su sobrino Cumplen la sagrada misión De acompañar sus restos Terminó la ceremonia Sin que ningún serrano Se acercara al cementerio Su único amor Era su hija Y aquel día más que nunca Sintió enternecido su corazón Pero reprimió el beso Porque tenía vergüenza De dejar conocer su pasión Se quedó pensando en su hogar deshecho En su pobre mujer muerta Que no había conocido Ni goces Ni descanso En su vida triste Y volvió a verla Tal como la había soñado El día que plantara La flor de durazno Es decir El mismo día Que bautizaron a Rita Agonía de un enfermo Había retenido al padre Rochero Dos días en la ciudad Pero bendito sea Dios ¿Qué ha de salir con la tuya según el diablo? ¡Vamos! 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 Padre ¿Eh? Murió la mujer de Germán La enterraron esta tarde ¡Vamos! ¡Vamos allá! Terminado de darle la noticia a Floriana Cuando esa mezcla de cura y gaucho Que había en el padre Rochero Partí hacia la casa de don Germán A llevar su palabra de consuelo Resignación viejo Es ley y la vida Por ese camino hemos venido todos Pa' estas horas de andar galopeando cielo Dios lo oiga padre Ahora ser juiciosos ¿Eh? Después de las palabras de consuelo Disipó las penas de aquellas almas simples Y temiendo por el futuro de Rina A quien adoraba El sentimiento del paisano Le dio la mano a Fabián Cuando Fabián vuelva a la cocrición Yo mismo los casaré Ahora eran novios Sin que se hubiera atrevido jamás a decirle una palabra de amor Eran novios Porque así lo había dispuesto don Germán y el padre Rochero A la mañana siguiente Buenos días Fabián Bueno ¿No has comado mate? ¡Sí! ¿No tenés frío? ¡No! ¿Qué haces otra vez ahí esa bruja? ¿Quién? ¡Cambela! Gracias De veras Rina que te casas con ese ¿Vos lo querés? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando te cases Quiero que entres a la iglesia Coronada de flores de la iglesia Un día Un día aceptó al niño rico Y con la cara sucia La frase Le supo insulto a Fabián Y más estando su prima delante Y peleó Y pelearon Hasta que Rina Llamó a don Germán ¿Qué es eso muchacho? Camine para el rancho ¡No le voy a dar! Pasaron los años Y Rina Siguió soñando con su flor de Dural A contar El pueblo de Dolores Había recibido ya los primeros veraneantes Los que daban comienzo A sus más caras expansiones En la pulpería Monte con puerta Confundido cuando no Con el paisanaje del lugar Está Miguel Benavides Así transcurrió medio verano Empezaron a caer las serranitas Para la fiesta de la Virgen Que era la fiesta del pueblo Del alto de los cerros Cae la mozada Mientras el paisanaje Da rienda suelta a sus pingos En una cuadrera Y los mirones juegan de afuera ¿Y la banderauda la suelta? Los viejos se prenden al amargo Y hay quien prepara Masijo, parrocas y empanadas Es la fiesta del pueblo Y no podía faltar en ella La serenata Estudiendo y pues sencillo Sé que no tengo remedio Y sé que estoy desahuciado Por tu esperanza y mi anhelo Que vamos a ser mi alma Que vamos a ser mi alma Adoraré tu recuerdo El cura rojo Sube Da orden de que atrone los aires Con la campana de su capilla Llamando a los fieles La gente del pueblo No era indiferente al llamado Y entre ellos Aunque un poco retrasado Vemos llegar a don Germán Con los suyos Rina Antonio Y Fabián ¿Quién es ese? Reina Las alegrías del pobre Nunca son completas Y a don Germán le anunciaron Que el bueno de don David Vecino de sus campos Quería armarle pleito Para quedarse con lo mejor De sus tierras ¡Canallas! Es lo único Y aquel día Después de misa Cuando la campana De la capilla de Dolores Se llamó a silencio Volvieron a encontrar ¿Cómo te va Reina? ¿Cómo te va Fabián? Por la mente de Fabián Pasaron vertiginosamente Los años de la infancia Su pelea con el niño Miguel Por ella Por su flor de burazno Y ahí estaban otra vez La vida de hombres Los volví a enfrentar Reina mi novia ¿Sabes? Nos casaremos cuando vuelva De la cocrición ¿No tenés miedo De que se enamore de otro? Sí, ¿de usted? ¿De mí? No faltaba más Anda tranquilo Soy todo un caballero Gracias, amigo Miguel Vivió de vencedor entonces la influencia de la primera entrevista. No abandonaba a su presa por nada del mundo. ¿No tiene novia? ¿Yo? No. ¿De veras? De veras. Mientras Fabián trabajaba, el campo se le presentaba propicio para lograr sus deseos. ¿Me alegra siempre que florece el durazno? Poco a poco, Rina, se sentía esclava de él y de su amor mismo. Si Fabián supiera, si su padre sospechara, no, nadie en dolores lo imaginaba, a no ser Candela, que no les perdía pisada y que entre burlona y cínica recogía la limosna de su silencio. Noche interminable para Rina y para Fabián. Y a la mañana siguiente, abandonaba el trabajo para poder pasar junto a Rina, su novia, los últimos días en las sierras, antes de acudir al llamado de la patria. Calopando noches, contando a las estrellas su amor, para cortar camino, llegó al rancho de don Germán. La sencilló con apuro. Mientras él desencillaba, ella fue presurosa a esconder su culpa en el último amargo, y hoy a Fabián le sabría más amargo que nunca. ¿Qué te pasa? Y no olvidarás en estos años, no vas a querer a otro, curándolo por la madre muerta. Sí, Fabián, por la madre muerta. Y mientras Rina jura lo que no ha de cumplir, don Germán va en busca de un abogado para su pleito. Y hoy ironías del destino, va a elegir a Miguel. No se aflija, don Germán, ya encontré abogado. Con la grata nueva, acude a su rancho a decir a los suyos, el niño Miguel ya encontró abogado para mi pleito. Día después, sonó el clarín en las sierras, llamando a servir a la patria. Y llegó la hora de la despedida. Una larga pausa se haría en el amor de Fabián y Rina. ¿Por qué llorás? ¿Se fue tu novio? ¡Sanza! Array muerto, array puesto. Con el pretexto del pleito, Miguel volvió a la casa de Rina. Germán le dijo, sí dijo, quieren quitarme todo eso. Desde el alto del cerro a la lomada. ¡Era, era! ¿No te escribió tu novio? No, padre. ¡Ah, qué sonso el novio que no le escribe a la novia! Transcurrieron quince días. Por más que Miguel quería dejar de lado el pasado, éste se hacía presente. Allá. Rina, la boca lealta que vi en su pecho, protestaba ante la profanación de aquella almintada, parecía que entrando en ella con el engaño, manchaba los recuerdos de la infancia. Desde que Fabián se fue, Rina buscaba la soledad. En uno de los sauces del remanso, había un nido de quinto beso. De dos pajarillos guías, posados en las altas ramas. Un día, cayó al quinto de muerto. Y le comentó su historia, y alcanzó a decirle, si usted, niño Miguel, me abandona, yo me moriría con el quinto B. El momento se presentaba propicio, todo invitaba el amor, y Rina no pudo, o no supo resistir a él. Como esas flores nacidas al borde del torrente, si alguna vez se dejan llevar por el agua impetuosa turbia, cerró los ojos humildes, humán, e ignorante a las cosas de la vida. Dueño de la situación, el corazón de Rina, conseguido sus deseos, apuró su partida a Buenos Aires. Bueno, adiós, Rina. Volveré pronto. Pasó el otoño, llegaron las primeras escarchas del invierno, pero él no volvió. Entonces la varga verdad comenzó a entrar gota a gota en su alma. Comprendió cosas que habían pasado, y no fueran verdad, sino un largo sueño. Para justificar la salida de su casa con el pretexto de comprar velas, entró en la pulpería donde se encontró con don Filemón. ¿Qué es eso, Rina? ¿Vos estás ahora por aquí? Como Rina no encontrara cómo justificarse... malo que las dueñas de casa se acuerden recién de noche de lo que les hace falta. Te voy a acompañar, Rina. Vamos. Y juntos, emprendieron el camino. Aquí le traigo a su hija que merece un buen reto. Gracias, padre. Ni las cabras ni las mujeres deben andar sueltas a estas horas. Aquella misma noche llegaron noticias de Fabián. Él, aún ignorante de todo, seguía creciendo en ella, en su amor, en el único amor de su vida. En el mundo, donde se llamen a Bárbaro, Finalmente, a la hora del mate, trajo su hijo Antonio la noticia de la pérdida del pleito. Y Rina, sin poder contener más tiempo la amargura, dijo a su padre que no podía casarse con Fabián. Más vale no lo hubiera dicho. Cegado por el dolor, olvidó que era su hija y la castigó. Una noche interminable para Rina. Un vientecito suave traía las lomas, el calmante olor a tomillo. La luna saldría tarde, convencida de que no podría ocultar por más tiempo su honra, esperó a que el rancho quedase en silencio y huyó a ocultar su vergüenza lejos de los suyos. La noche invitaba a la fuga y anduvo, anduvo mucho, para no perderse como el camino de las vías. Cuando el cansancio se apodreó de ella, cayó entre los rieles, a su lado estaba el negro. Qué alivio inundó su alma al ver a su lado a su cusco fiel, que la había acompañado hasta allí y que seguiría acompañándola hasta el fin del mundo, si su destino fuera a correr siempre. Cansada de andar, y de andar, se quedó dormida sobre el frío montón de piedras. Soñó con la madre muerta, que volvía a besarla a la frente, tal como cuando era niña. Cuando despertó, la noche había llenado ya de sombra los caminos. De tanto candela, que no se perdía ni una, contó a don Filemón la historia de los amores de Rina. Rina tomó el camino del pueblo y se hundió en la noche. El buen pastor dejó el monte las noventa y nueve ovejas que le quedaban para ir en busca de la que echó de menos. Ya en la ciudad, le arrebataba el único amigo que le quedaba, su perro. Comprendió que la ciudad era ingrata con los pobres campesinos y tuvo miedo. ¡Cuánto dolor en tan poco tiempo! Rina, cansada de andar y de andar, se guareció en un umbral, y decidida a morir allí sin moverse. Tan cansada estaba. En esa situación la sorprendieron las hijas de la dueña de casa. ¿Qué haces aquí?, le preguntaron. Y sólo a ti no a contestar nada. Le ofrecieron un puesto de mucama, unos pesos mensuales, y aceptó. Por lo pronto, trabajando, se alejaba de la calle. ¡Gracias! 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 Padre Rochero llegó a la casa de Miguel. En ausencia de éste, habló con doña Encarnación. Le contó el suceso, pero la dama no se conmovió por la desgracia de la serranita. ¿Ha pensado usted, señora, cómo queda esa muchacha si su hijo no se casa con ella? ¿Pero? ¡Don Filemón! ¡Qué barbaridad! Esas cosas no se usan sino en las novelas, no faltaba más. El bueno de don Filemón siguió discutiendo con la dama, y alzando la mano como un profeta de la Biblia dijo, vi a dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y mucho puestos, y el pobre no tenía más que una pequeña que había criado en su casa y había visto crecer junto con sus hijos como a una hija. Y sucedió lo que tenía que suceder. Doña Encarnación no cedió, y don Filemón aburrido y sin esperanzas volvió a su rebaño enfermo y hastiado de aquella gran ciudad que adelgaba tan grandes miserias. No, 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 no. Rina ya se había hecho al trabajo de la casa, pero poco había de durar su tranquilidad. La serranita sin buscarlo, volvió a verse asediada por el niño de la casa, y como si fuera la cosa más natural del mundo, trata de besarla. Ella se resiste, grita, y como no le será posible justificarse ante la dueña de casa ni ante sus hijas. Vuelve a la calle. ¿A dónde iría? Ni ella misma lo sabía. Era quizá el destino el que la llevaba a la ciudad lejana donde corrían hombre que la había hundido en la oscuridad y en la pena. Apenas unos meses y en su vida hay algo que lata más a la vida misma. Su hija, cuando salió del hospital, se tenía tres meses. La llamó Dolores en recuerdo de su pueblo y de su vida tan llena de ellos. Y ahora, ¿a dónde ir? ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires, mi tierra querida! ¡Escucha! Con sus calles estrechas como su vida misma, la arrastra alquilar un cuartito en un conventillo. ¿Encargada? La encargada viene de una presa fácil de explotar. ¡Buenos Aires! Primero, le di unos lavados para que con ellos fuera arreglando sus cosas. ¡Qué lejos estaba Fabián de lo que ocurría a su flor de durazno! A quien no podía olvidar y a la cual seguía viendo tal como la había soñado. Desde que mi gancho ha muerto que de huérfano de amores y aunque le parezca incierto mi rancho quedó desierto. Mi rancho quedó desierto como una tumba sin flores. La lloro porque la quiero aunque ya no esté a mi lado. La lloro porque... Mientras él canta sus alegrías. Haceme caso, muchacha. Si vos quisieras, serías como aquellas. ¿Por qué lo decía? Rina no atrevía a preguntárselo. Si vos quisieras. Como un mal pensamiento zumbaban en sus memorias las misteriosas palabras. Si vos quisieras. Y ya en su pieza su único consuelo era su hija. Una tarde en que las mujeres volvían para su casa Rina lanzó un grito de sorpresa. ¿Eh? Él. Ahí estaba él. El dueño de su desgracia. Y volvió a su cuarto no sabiendo si aquel encuentro le había causado gozo o pena. La encargada que no ha perdido el tiempo se ha hablado de Rina el dueño del inquilinato. Don Salvador Gargan hombre de fortuna y de pocos escrúpulos. Y éste acude a la cita. Mientras pasa el momento más difícil de su vida su Fabián ajeno a cuanto pasa canta. A noches mientras dormía del cansancio fatigado no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía soñé de que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste y que desapareciste al despertarme llorando. volví a conciliar el sueño después de pasar un rato pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas que muchos besos me daba lleno de inmenso cariño y que otra vez como un niño llorando me despertaba que lejos está de pensar en las miserias de la vida. lleno de inmenso ¿Vos en Buenos Aires? ¿Cuánto me alegro de verte? ¿Tenés una hijita? Sí. No llores pero decime la verdad ¿Esa chica es mía? Sí. Y aún tenía el coraje de decir si era suya rina ante la duda ante la afrenta huyó de Miguel y de las acechanzas de la padrona hundiéndose cada vez más en la miseria desesperada se aferró a su última esperanza visitaría a la madre de Miguel su hija era sangre de su sangre y si la rechazaban entonces Dios dirá y andando llegó a la casa del hombre que había labrado su desgracia. ¿Está la señora? Dígale que está la hija de don Germán Castillo La mucama que ella ha oído hablar de ella fue presurosa en un cierre a su patrona. Oh espera un momento la duda se apoderó de ella si la recibiera pero no su hijo estaba de novio próximo a casarse con una mujer de su condición y ¿A mí? Intimada por la limosna que indicaba claramente que la señora estaba pero que no quería recibirla agotó su última esperanza. ¿A mí? No gracias Y volvió a andar buscó en su memoria la dirección de don Salvador Gárgara hasta él y le diría Aquí estoy seré la esclava más sumisa sin voz sin capricho del hombre que salve a mi hija. Pensando en ello estaba cuando sobre su cabeza cansada de pensar y pensar como a borrar sus malos pensamientos se posó su flor de durazno o aquella suave fragancia como le llegó al alma sacudiendo sus recuerdos de niña llena de nostalgias y lavado su corazón en aquellos limpios raudales de recuerdos sintióse otra vez y apretando su hija aún más a su pecho volvió a andar para alejarse cada vez más de la casa del mal buscando refugio en la casa de Dios. Madre mía iba a perderme y me ha salvado madre mía yo no tengo más ya que encontrarle mis tristezas y a vos te las cuento mi hijita se muere y siguió rezando e implorando hasta que le abandonaron las fuerzas y cayó. Cuando salió de la iglesia iba llena de una nueva y santa alegría que había brotado en su alma letargada como brotaban en primavera las flores del durazno que parecían eco. Cansada de la ciudad y de su vida misma vuelve a dolores y antes de llegar al rancho de su padre acude a ver a don Filemong. Perdón padre perdón. Esperaba Río. Me esperaba. Esperaba hoy porque te he estado esperando desde que te fuiste. ¿Esta niña es tuya? Sí padre. ¿Cómo se sabe? Dolores. Y siguió contando lo pasado desde que abandonó su pueblo y siguió implorando. Usted me perdona. Sí hija mía. Y él me perdonará. Hace un pecado contra él contra la honra de su casa y si su perdón tarra esa será tu expiación. Ve a él. Rina partió como el cura lo dijo y este antes de partir volvió a alentarla. Para que Dios te libre de los malos pensamientos. Gracias padre. Siguiendo los consejos del padre cura se encaminó a su casa. El primero en salir del encuentro fue León el compañero de su infancia junto al cual corriera por los cerros. ¿Qué lejos estaba Rina de sospechar lo que ocurría en su casa? Durante su larga ausencia en la vista de su padre se había hecho la noche así como en su alma. Una extraña enfermedad le había quitado la vista. En su larga espera no sabía más qué decir si ella volviera si ella volviera aunque fuera así aunque fuera así y ella volvió. ¿Eh? ¿Quién anda? Rina Rina la infame desvergonzada Rina sintió que una montaña se desplomaba sobre ella pero para qué ¿qué había hecho? No era al fin él el culpable de todo porque vendió su tierra y llevó al enemigo a su casa para que le robara su hija que ahí estaba de nuevo su Rina Corrieron los días y con ellos se aproximó la llegada de Fabián Rina Rina Fabián ¿Para qué has venido? Rina mi novia ¿es tu hija? Sí ¿Te has casado? ¡Mala mujer! Y sin decir más huyó primero buscando la soledad de las montañas y luego fue en busca del consejo a lo del padre cura Esa es buena Fabián a pesar de todo y de quien casa te conozco Cuando vino el invierno eran ya marido y mujer Un año después el hogar del ciego revivía el calor de una esperanza el varón que habría de continuar la raza Enfermo el hijo Rina comprendió que no solamente su hijito se moría sino que con él iba a irse la poca tranquilidad de su rancho El corazón castigado por lo más cruel de Dolores dio el primer anuncio de su próxima crisis Dios mío que nada ocurra Como su hijo seguía mal Fabián decide llevarlo al médico ¿Qué me das por las albricias? ¿Eh? Miguel está en capilla del monte con su mujer quiere hablarte va a venir Fabián 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 Luego en la pulpería hacia un alto donde ¿De qué se ríen? La muerte del chico provocó el derrumbamiento del hogar Ya no tenía hijo y ahí ahí junto a él y compartiéndolo de él estaba la hija del otro la hija de Miguel Nació en Fabián la idea de llevarla de entregarse a su padre ¡Rena! ¡Vamos a ver papá Fabián ¡Fabián! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Junto al grito de mi hija enloquecida por un horrible presentimiento subió la barranca y vio a Fabián que huía con su hija sintió el mismo dolor de días antes se llevó la mano al corazón y sin dar un grito cayó como una resguida ¿cómo te va Fabián? sé que te casaste ¿cómo está Reina? aquí le traigo a su hija ¿mi hija? sí, su hija pero ¿cómo es? ¿cómo? ¿no la reconoce? ¿no? te va a quedar con usted ¿conmigo? sí, con usted no alcanzó a decir más ¡Pero tú! ¡Pero tú! Fabián tenardecido por el odio volvió a pelearlo como cuando chico ah, pero ahora no lo salvaría don Germán ahora estaban solos y nadie podría quitárselo ¡era de él! ¡tan de él! entre sus manos se le fue yendo la vida su hija solo su hija fue testigo de su tragedia su hija y dos paisanos que desde lejos vieron lo que no hubieran querido ver caloparon caloparon hasta alcanzarlo para luego entregarlo a la fe mientras tanto la noche oyó la voz chica y Koromina a la fe conmigo así harina jes忍 t Mount ức Beto así me ¡Hija mía! Santo Padre que estás en los cielos. Perdónala. Dale el descanso que no tuvo en vida. Candela, la bruja, tampoco pudo escapar a la tragedia ahí. ¿Después de aquella noche inolvidable para los que vivieron en dolores? Sola está en el mundo, Germán. Nuestras vidas no dejan de sí. Otros recuerdos que las buenas acciones. Perdonemos a cuantos nos hicieron mal. Año después, Doña Encarnación, sola también en el mundo, fue en busca de afectos al humilde rancho. Si te vienes conmigo a casa, te vestiré como la hija del rey. Todos bajo distintos trapos. Tenemos el mismo corazón. Que quiere, que sufre, que odia. Permítame al menos verla todo lo verano. Y juntos, como dos hermanos, alguna vez pasearon por el pueblo a la orgullosa dama y al mísero serrano. Desde entonces, abuelo y nieta tuvieron su paseo diario al cementerio donde nunca, junto a la flor serrana, faltó el rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, no, Señor, en tu reino. Hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo.